¿Qué es el objetivo de aprendizaje? El sentido y origen está más centrado en lo que es el sentido de la filosofía, o sea, para qué vamos a filosofar. Bien, el texto es el valor de la filosofía. Bien, antes de entrar en el texto, me gustaría hacer algunas observaciones acerca de los reportes que ustedes envían. Hay personas, y es obvio, no sé, que están muy ansiosas de saber los resultados. La filosofía es distinta de las otras ciencias, quiero que eso lo tengan claro, en el sentido de que, primero, se preocupa del quehacer intelectual nuestro, o sea, de cada uno de nosotros. Es como, mire, lo voy a tratar de explicar de una manera gráfica, como si yo tratara de enseñarles a andar en bicicleta a ustedes. Y me subo yo a la bicicleta y, mire, chiquillo, ¿no es cierto?, hay que mantener el equilibrio, con el volante o el manurio. Yo, si fuéramos venezolano, le diríamos el timón, ¿no es cierto?, mantener el timón ahí para mantener el equilibrio, pero ustedes verían como yo, ¿no es cierto?, ando, hago accionar la bicicleta. Pero la idea es, ¿no es cierto?, que ustedes se suban arriba, se monten a la bicicleta y lo hagan, y yo podría ayudarle a sujetar un poco el asiento para que no pierdan el equilibrio, se vayan a caer, y es así la filosofía. La filosofía, usted, no es como la matemática que usted le pregunta, dos más dos son cuatro, perfecto. En la filosofía, usted podría decir, ¿no es cierto?, que es posible, ¿no es cierto?, que yo me aproxime al cuatro, ¿no es cierto?, porque esa es la nota que tengo para promover, etc., etc., me saqué un tres ocho en la prueba anterior, ahora necesito un cuatro o dos, etc., etc. Y usted especula, eso es un método filosófico, especular, ya, o sea, usted juega, ¿no es cierto?, con la realidad, juega con sus, ¿no es cierto?, notas que usted tiene. Lo mismo ocurre con el quehacer filosófico, separándolo del quehacer científico, el quehacer científico, ¿no es cierto?, usted le comprueba, usted comprueba que dos más dos son cuatro, tiene dos manzanitas, etc., etc., más otras dos que le llegaron, ¿no es cierto?, en fin, y eso usted lo comprueba. En cambio, en la filosofía, ¿no es cierto?, no está sujeta a comprobación. ¿Por qué? Porque está centrada en el quehacer intelectual, en el filosofar de cada persona. Por lo tanto, nosotros, si usted tiene algo por verdad, ¿ya?, yo tengo algo por verdad que puede ser distinto de lo que usted piensa. Ahora, yo como profesor, ¿qué es lo que evalúo, no usted?, que usted sea consecuente con lo que usted está afirmando. Consecuente significa, ¿no es cierto?, que usted va a corroborar su opinión, su juicio, ¿no es cierto?, acerca de esto. Lo va a justificar, y en la medida que usted tenga esa claridad, vamos a entendernos en filosofía. Bueno, por lo tanto, no existe la verdad como la ciencia, cuando la biología dice que va a estudiar los seres vivos, ¿ya?, esa es una verdad, ya científica. Los metales se hidratan con el calor, es otra verdad científica, ya usted la puede comprobar, no sé, con algunos metales que pueda tener, en fin. Y, a diferencia de la filosofía, no, porque lo que usted opina acerca, lo que usted piensa, acerca de la libertad, a lo mejor usted dice que no somos libres, por tal y tales razones. Otra persona discrepa, ¿no es cierto?, de ese juicio, que la pandemia, ¿no es cierto?, es un virus importado, pues los turistas que llegaron el año pasado de Europa, de Asia, y lo trajeron para acá. El triano. No, de hecho, para la filosofía y en eso discrepa de la religión, excelente tu pregunta, discrepa de la religión, porque la religión tiene por verdad a Dios, ¿ya? eso usted lo acepta, en cambio la filosofía, ¿no es cierto?, lo que usted piense, lo que yo pienso, son aspectos de la verdad, son matices, digamos, porque conocerla, ¿por qué no podemos conocer la verdad absoluta, la totalidad o la verdad única, valga la redundancia? Es decir, porque existen, primero, diferentes maneras de pensar, segundo, tenemos la conformación física que nosotros tenemos, nuestros sentidos son limitados, de hecho, la física nos ha demostrado, por ejemplo, que lo que nosotros llamamos color, por ejemplo, usted está viendo ahí, en su caso, yo veo que se ve un muro celeste, por decirlo, el celeste como tal no existe, es una sensación, es una idea que yo tengo cerca. Así, y lo otro, que la razón, también nos lleva, y esa es la parte filosófica que tenemos nosotros, nos lleva a dudar, cuando usted está desarrollando una prueba, una prueba objetiva, que le llamamos así, o sea, que tiene alternativas, ¿ya? Usted tiene entre la alternativa A y la C, si usted no tiene la certeza del conocimiento, va a entrar a dudar, ¿se fijan? Y la razón, lo malo que tiene, que nosotros nos hace dudar de nuestros conocimientos, ¿ya? O sea, mira, la C es muy parecida a la A, ¿con cuál me quedo? Entonces, usted es poco menos que tiene que tener una moneda ahí, ¿no es cierto?, para tirar al cariceo, ¿qué va a tener por, qué va a responder si la A o la C? Y eso es la limitación que tenemos intelectual, por eso, dada esa limitación, nos impide conocer la verdad en su totalidad, ¿se fijan? Por lo tanto, es imposible llegar, y la filosofía trabaja con cosas, digamos, concretas, reales, así, como es la vida, como se nos presenta. Entonces, si tratamos temas, ¿no es cierto?, como la libertad, a ver, la libertad, el bien, Dios mismo, algunas personas, a lo mejor, jóvenes como usted, no creen en Dios, no creen en la política, ya que se vienen elecciones, y todo este contexto que hay, ¿ya? Bueno, lo que sí es bueno cuestionarse, ¿ya?, y es necesario, porque resulta que Aristóteles definió al hombre como un animal racional, es decir, que si bien es cierto, compartimos muchas cosas con los animales, pero tenemos que distinguirnos de ellos, que es lo que nos hace diferente la razón. Por lo tanto, en la medida que nosotros empleemos la razón, en esa medida estamos haciendo uso de nuestra esencia como seres humanos, por lo tanto, el mismo Aristóteles dice que una vida sin cuestionamiento, o sea, que uno no se pregunte, ¿por qué tengo que hacer esto y no, no, por qué tengo que hacer A y no hacer B o C? Porque es una actitud que es la primera actitud filosófica que uno tiene el cuestionarse, preguntarse el por qué. Ahora, hay personas que pasan la vida que no se cuestionan toda la vida, imagínense, por ejemplo, a ver, yo el otro día andaba en el centro y el papá andaba en la familia, quería comprarle un polerón muy bonito a su hija, y le dijo, la hija se lo probó, lo encontró muy bonito, pero al final la niña estaba indecisa, si fija, pero hija, ¿quiere el polerón o no lo quiere? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Ahora, uno tiene que empezar ya ustedes a educar la voluntad, es decir, hacer eso de que opten, ¿ya? La posibilidad que nosotros tenemos de elegir que es propia del ser humano, los gatos no eligen, por ejemplo, usted le coloca natilla, leche y le coloca una bebida al lado, ¿no es cierto? El gato se va a ir a la natilla, a la leche, porque él es un mamífero, sigue su condición de mamífero, pero no es que elija, en cambio, si a usted mismo le coloca, nosotros nos colocan leche y nos colocan ahí bebida, obvio que vamos a preferir la bebida porque es refrescante y ya está, hay solcito, etcétera, etcétera. O sea, fíjame, y depende de la situación, la otra persona le girará la leche porque es más nutritiva y eso es una prueba de libertad. Bueno, teniendo eso claro, alumnos de aquí del curso me dijeron, mire, profesor, ¿se acuerda cuando yo les pregunté si ustedes tenían alguna inquietud, algún problema? Personas me dicen, mire, profesor, yo no tengo ninguna inquietud, yo soy feliz, lo paso bien, mis papás me dan todo lo que yo necesito, así que no tengo ningún problema. No se trata de ese tipo de problema, digamos, que usted tenga problemas de alimentación, que no lo dejen dormir, que no, sino que problemas más filosóficos, más existenciales, por ejemplo, ¿qué está haciendo usted en este momento por su futuro? Entonces, podríamos ver estas clases como algo positivo y negativo, negativo en el sentido de que usted no está directamente con el profesor y lo otro que si no pueden compartir, les cuesta compartir entre ustedes como grupo, porque ustedes cuando se juntan, los estudiantes se juntan con sus amigos y usted tiene más confianza, o sea, esto no lo entendí bien y aquí, y ustedes comentan entre ustedes y esa posibilidad no la tienen en este momento. Entonces, trabajar en grupo, por ejemplo, en equipo, más que en grupo, en equipo, ¿ya? Ahora, esas serían las desventajas. La desventaja también estaría, por otro lado, que a ustedes no se le van a entregar todos los conocimientos que usted requiere, ¿no es cierto?, para dar la prueba de transición universitaria el próximo año. Por lo tanto, en este sentido, ustedes tienen un deber personal, o sea, yo tengo que hacerme cargo de lo que me falta, porque en estos 45 minutos que ustedes tienen de filosofía, no van a ser suficientes para que ustedes, porque yo, a fin de cuentas, tengo que entrar a sintetizar todo lo que yo les voy a entregar en una clase y ver qué es lo más conveniente que ustedes manejen, en este caso, filosofía. A partir de esta introducción, ¿no es cierto?, voy a ir al texto que tienen ahí, voy a ir leyéndolo lo posible junto con ustedes. Dice el valor de la filosofía, el valor de la filosofía debe ser buscado en larga medida en su real incertidumbre, o sea, incertidumbre significa que yo no tengo ninguna certeza de que las cosas sean así o no. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, barniz significa que no, tal como ustedes, que no han tenido filosofía sistemática, a lo mejor alguno puede que venga de otro colegio y haya tenido en primero medio filosofía, no sé, en colegios privados sucede eso. Continuando con lo que dice, el hombre no tiene ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero a los prejuicios. Prejuicios son todos aquellos conocimientos que nosotros tenemos y todas nuestras costumbres, nuestros hábitos, ¿ya? Por ejemplo, si usted fuera extranjero, oye, en la tarde te voy a invitar a tomar once. Suponiendo que usted viene de China, de Alemania, tomar once, ¿qué significa eso tomar once? Se fija, va a tener esa duda, esa persona. A eso se le llaman prejuicios. Esas cosas que nosotros tenemos, las manejamos y nunca nos hemos cuestionado porque las tenemos, ¿ya? Y pensamos que las cosas son así porque se han venido dando así y la historia, la tradición, lo manifiesta que es así. Va por la vida prisionero a los prejuicios que derivan del sentido común, o sea, de lo que manejamos nosotros como cultura, de las creencias habituales, los chilenos son flojos, por ejemplo, ¿ya? Por eso no merecen ganarse más dinero, ¿no? Además son buenos para los carretes, buenos para tomar y es cosa, ¿no es cierto?, de ver, ¿no es cierto?, las últimas informes que se han dado, ¿no es cierto?, de fiestas clandestinas. Ahora, cuando se dice que todos los chilenos somos, los jóvenes son carreteros, por lo menos yo a ustedes no los veo carreteros en este momento, lo siento mucho, pero están en clase de filosofía. Ahora, esos son, ¿no es cierto?, prejuicios y creencias que se tienen, ¿no es cierto?, y que a fin de cuentas las vamos tomando por verdad. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, sí, debe ser así, ¿no es cierto?, llegaron los haitianos, ¿no es cierto?, los haitianos, no sé, pues sirven para, no saben nada, claro, obvio que no saben nada, primero no saben hablar español, por lo tanto, los chilenos se aprovechan para pagarles ahí bajo sueldo, contratarlos y darle, qué sé yo, lo básico para sobrevivir, qué sé yo, que la plata le alcance para comer, el dinero, en fin, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que son prejuicios e ideas que nosotros nos vamos creando a partir de algo que existe como un sentimiento común, así lo sé, ¿ya? Bueno, sentido común, dice, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, ¿sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Disculpa que lo valeste, que lo interrumpa, una compañera me dijo si acaso la podía aceptar, por favor. ¿Sí? ¿Alicia? ¿Ángela, perdón? Ángela, sí. Ya, Ángela, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ángela. Ángela, ahora. Sí, gracias, Míster. Ya. Bueno, continuamos, estábamos hablando de las creencias habituales, ¿ya? En su tiempo y en su país. Y las que se han desarrollado en su espíritu, sin la cooperación del consentimiento deliberado de su razón. O sea, que aquí, todas estas creencias que nosotros tenemos, por ejemplo, que hay una cantidad de creencias, bueno, que depende de la capacidad que usted tenga, ¿no es cierto? Va a tener un futuro más promisorio, ¿no es cierto? Porque usted va a, piensa que va a ir a estudiar medicina, va a estudiar ingeniería, porque eso le va a reportar más dinero. Ahora, yo le voy a decir que una persona que se dedica a colocar azulejos, por decirle, o a pintar una casa, sin haber ido a la universidad, puede ganar el mismo dinero, ¿no es cierto?, que gana, ¿no es cierto?, la persona que se endeudó estudiando medicina, nueve años, y quedó con una tremenda mochila, en cambio, la persona que se dedica a estucar, ¿no es cierto?, él cobra por metro cuadrado, ¿no es cierto?, por su actividad, y ahora, que a él no le, como dijéramos, no le, no se le nota que gane dinero, es otro cuento, es otra realidad. Por lo tanto, a fin de cuenta, lo que ustedes tendrían que optar por el día de mañana, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Ahora, si bien es cierto, nos venden, voy a hablarle como profesor de filosofía aquí, nos venden la pomada, ¿no es cierto?, que usted tiene que ir a la universidad. Mire, en un instituto, usted, si va, por ejemplo, ya a un centro de formación técnica, ya, usted va al instituto de Lina Cap, por ejemplo, puede ganar tanto o más dinero que un ingeniero. Un ingeniero, ¿no es cierto?, que trabaja para una empresa, él está contratado para producir, va a ganar dinero, ¿no es cierto?, mientras se termine el proyecto, la construcción, el edificio, el puente que está haciendo, y ahí se termina la faena, ¿se acuerdan? Y después, incluso hay ingenieros, ¿no es cierto?, que trabajan un par de meses, tres, cuatro meses, lo que dura una faena, y después están sin trabajar, y ellos se conforman, entre comillas, porque lo que cobraron ahí, lo que ganó en esos tres meses, le alcanza para vivir todo el año. En cambio, hay gente, ¿no es cierto?, que trabaja toda la vida, todo el resto del año y gana mucho menos. Entonces, ahí es donde usted tiene que empezar a jugar con su futuro. Y aquí entra a tallar el filosofal, o sea, la razón, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Ustedes ya tienen a su haber, ¿no es cierto?, algo sobre la mochila que rescatar para poder seguir estudiando. ¿Qué cosa sería? Las notas. Yo creo que sería las notas y también la constancia del trabajo, ¿no? Porque si uno no tiene constancia, no logra nada en este sistema. Correcto. Tener una idea clara, ya más o menos, de lo que usted pretende hacer. Modestamente ir, por ejemplo, usted dice, ya va a ir a estudiar medicina, va a ir a estudiar ingeniería, pero ir paso a paso. Los primeros pasos que tiene que hacer en este momento es, esto haré clases, esto significa notas, ¿no es cierto?, calificaciones, ya, todo lo que usted hace. Y recuerde, ya, porque existe ese prejuicio también, o esa idea, ¿no es cierto?, generalizada, de que usted, ¿no es cierto?, tiene que sacarse buenas notas en matemática y en física porque requieren más esfuerzo. No es así, ¿no es cierto?, como en música, tecnología. Mire, para los efectos de la universidad, todas las notas valen lo mismo, ¿ya? O sea, el 6 que se sacó en matemática con gran esfuerzo y no hizo mucho esfuerzo para sacarse un 5 con filosofía porque total, no, las notas valen todas igual, ¿ya? Usted le da el valor más a matemática porque va a estudiar ingeniería, a biología porque va a estudiar medicina, etcétera, ¿se fija? Entonces, lo que a usted le interesa en este momento, y se lo dicen a sus compañeros, los que no están en clase, ¿ya?, decirle que a fin de cuenta, usted, ¿no es cierto?, su futuro lo va escalando en función, en este momento, ¿de qué? de las notas. Por lo tanto, usted tiene que esforzarse, como decía José, ¿ya?, en tener, en esforzarse por sacarse buenas notas y más que es la responsabilidad de participar, ¿no es cierto?, en el futuro, porque nosotros los profesores tenemos todas las intenciones que ustedes salgan con las herramientas, ¿no es cierto?, necesarias para poder enfrentar el futuro el día de mañana. Y en la medida que usted tenga claridad eso, es más libre. Suponiéndose, vamos a soñar aquí, ¿no es cierto?, que usted tiene un promedio 6-8, de primero a cuarto medio. Ni siquiera va a dar el lujo de postular a la universidad. Le va a llegar una carta a fin de año de la Universidad de Chile, de la Universidad Federico Santa María, de la Universidad Católica. Mire, sabe, en nuestra universidad se vería congratulado que usted postulará a cualquiera de nuestras carreras que le ofrecemos en nuestra universidad. O sea, usted lo van a llamar de la universidad. Ni siquiera va a postular. Y eso es, eso es un producto de la libertad. Es decir, usted mismo construye su libertad. En cambio, el que sacó un cuatrito, voy a ver si con 500 puntos me alcanza para agarrarme, decolgarme de alguna carrera, ¿no es cierto?, para quedar en la universidad. Y no olvidemos, ¿no es cierto?, que las universidades en estos tiempos son meros, son también, son carreras de largo plazo, donde usted no le garantiza que va a tener un trabajo, a no ser que usted tenga alguna proyección a alguien que lo vaya a contactar, pero usted puede tener un muy buen promedio, salir con distinción máxima de la universidad, pero si no tiene los contactos, entre comillas, como sucede aquí en Chile, o los pitutos, hablamos de un buen chilenos, no va a conseguir trabajo. ¿Se fijan? En cambio, volvemos otra vez a la persona, ¿no es cierto?, que trabaja en la construcción, ¿ya? Esas personas, digamos, si bien, ¿no es cierto?, son especialistas, como le digo, en colocar a sublejo, piso, estuco, pintura, etc. No es que ganen poco dinero, de ello, digamos, es porque a lo mejor no saben distribuir, digamos, el dinero que ganan. Bueno, continuando con el texto que está, estábamos hablando ahí, se han desarrollado en su espíritu en la cooperación y el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio. O sea, que no hay nada que criticar al mundo, las cosas son así, yo no puedo hacer nada, nada se puede cambiar. Los objetos familiares no le producen ningún problema, ¿ya? Las posibilidades no familiares son deseñosamente rechazadas, como, por ejemplo, es necesario, en estos tiempos, como ciudadanos, nosotros tenemos, lo habrá dicho el profesor de historia, el único valor como ciudadanos que tenemos todos los chilenos es nuestro voto, ¿bien? Y curiosamente, ¿no es cierto?, se protestó mucho hace un año atrás, van a ser ya dos años, acerca de las injusticias sociales que había. Se protestó mucho por eso, pero resulta que eso no se reflejó en las junnas en esta última elección. Por lo tanto, esos jóvenes que tienen, yo no los critico porque no hayan ido a votar. Yo le voy a decir que incluso en tiempo de la dictadura, que tanto se critica, Pinochet tenía en los planes de estudio escolar, educación cívica. Después, en los gobiernos, supuestamente, el pueblo de la concertación se sacó esa asignatura por muchos años. Se relegó. Es decir, no era necesario que ustedes supieran qué importancia tiene ser ciudadano. Ahora, la única obligación que ustedes van a tener cuando se toque, cuando se toque votar, ¿no es cierto?, por aprobar la constitución, va a ser la única instancia obligatoria donde todos tenemos que participar e ir a aprobar una nueva constitución. Pero ustedes, no es un mal de que ustedes no se interesen por la política, es que ustedes se han criado en ese sistema, ¿no es cierto?, en que la política no es relevante. ¿Para qué es más necesario? Imagínense, hay tantas injusticias en estos tiempos. Por ejemplo, yo veía las noticias, un empresario, un presidente de los empresarios, fue a comprar 500, ¿no es cierto?, ¿cuántos se llaman?, respiradores artificiales. Y resulta que los compró en China y los compró, por así decirlo, en la feria de los pulgas. Y, por supuesto, eso, ni siquiera de esos 500, solamente 30 se pudieron ocupar, porque el resto están todos malos. Y se gastaron alrededor de 8 mil millones de dólares en eso, imagínense. ¿Cuánto dinero hay ahí despilfarrado? Que por eso perfectamente se podía haber comprado más vacunas, haber comprado otras cosas, se fija. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque resulta que estos empresarios, digamos así, devienen impuestos. cuando usted compra algo que es un bien para la salud, ¿no es cierto?, se lo cuentan de los expuestos que tiene que pagar. El día de mañana, si usted va a ganar un sueldo de 2 millones hacia arriba, le van a descontar un porcentaje, una mascaíta que es de impuestos, impuestos a la renta, que se llama. Entonces, esa manera, ¿no es cierto?, de hacer malos negocios, eso hace, ¿no es cierto?, que Chile esté en una situación, digamos, no ventajosa en relación a otros países. Hay que reconocer que el presidente Piñera, como buen empresario, que es lo único que ha hecho, ¿no es cierto?, es comprar las vacunas y que gran parte de la población, y ya me imagino que pronto van a llegar las vacunas para ustedes, porque ya se está promoviendo ya que vayan a vacunar a los niños, a los infantes, y posteriormente va a ser a los adolescentes. Y es, y tenemos países aquí alrededor, eso es una realidad, ¿no es cierto?, Argentina, donde no tienen vacunas, Brasil, que es un país supuestamente más rico que Chile, tampoco tienen vacunas, en fin, y esa es una buena gestión que hay que agradecerle a nuestro presidente. Ahora, yo no estoy hablando de derecha ni izquierda, de los buenos ni los malos, los rojos y los azules, ni ninguna cosa, sino que hay que ver las cosas de forma objetiva, ¿sí? Y a eso es lo que apunta el razonar filosófico, o sea, es decir, que no se debe quedar uno con la cotidianidad, ¿ya? y pasámonos esto a ver el penúltimo párrafo, el del medio, dice, la filosofía, aunque incapaz de decirlo con certeza, cuál es la verdadera respuesta a las dudas, a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestro pensamiento y nos liberan de la tiranía de la costumbre, ¿ya? Se anunció una ley de nuevo de matrimonio igualitario, ¿ya? Fue anunciado en el último reporte que dio el presidente de la república y, bueno, eso es la tradición, es decir, representada esencialmente por la religión, ¿sí? Se opuso tenadamente a esto porque ellos consideran que es una aberración, ¿no es cierto?, la relación de pareja. Ahora, usted también puede tener su propia opinión, yo también, pero nosotros para hacer filosofía de ello, lo único que yo les pediría es que ustedes tienen que ser consecuentes con la justificación que usted da a desarrollar, si usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo. Yo le voy a colocar un 7 por decirle, o sea, un MB muy bueno, ¿no es cierto?, por el razonamiento que usted tenga. Ahora, yo quiero hacer una distinción, ¿no es cierto?, entre los alumnos que son responsables, imagino todos los que están en este momento comunicándose, y los alumnos que van dejando, se va a pagar ahí que el resto, ustedes, los que están adelante, los que han mecañón, digamos así, hagan el trabajo. ¿Ya? José, iba a hacer una consulta. Sí, de hecho, el tema de que uno tenga su propia opinión, pero sí la necesidad también de que no sea solo por así, sino que sea fundamental, es súper necesario, sobre todo por estos tiempos que, sobre todo muchos jóvenes como yo que literalmente ven un tema y creen que tienen la razón pero no tengan argumentos. En internet se ven chorrocientos de argumentos casi siempre terminan en insultos, no terminan en un racionamiento lógico, no es un filosofar en sí, no presentan bases. Entonces, igual es importante destacar eso. Claro. Claro. Es importante lo que está señalando José, hay, mire, un, no sé, yo los podría a usted tratar de que ustedes son unos inútiles, que son unos ladrones, cualquier ofensa que usted se imagine, los podría tratar así. Ahora, lo que tendría que hacer una persona de razón, o sea, actuando filosóficamente, tomar eso, ¿no es cierto?, y decirle, mire, en vez de decirle quiete, figurado, tu viejo, qué sé yo, agréguele cualquier epíteto que usted quiera. En primer lugar, usted no debe molestarse por eso. Todo lo contrario, debe darle pena, ¿no es cierto?, porque este, mire, la pobredumbre que me está demostrando este personaje, y la bajeza, ¿ya?, porque resulta que cuando ya se llegan los insultos, es porque ya se siente derrotada esa persona, y usted, nosotros no debemos ser partícipes de esa derrota, todo lo contrario, decir, ah, no, hasta aquí nomás llegó nuestro filosofar, nuestra conversación, nuestra búsqueda de la verdad, ¿ya?, porque del momento, ¿no es cierto?, que se, se enjuicia a una persona, es decir, se le critica aquí lo que ha hecho, que está mal, o en fin, y, no sé, se escuchan muchas opiniones, que el presidente debería renunciar, que se vaya, en fin, y, claro, pero resulta que esa persona lo dice simplemente, una de dos, apoyado, ¿no es cierto?, porque él cree que todo el mundo lo apoya, pero las cosas son distintas, ¿no es cierto?, y esto nosotros, el presidente fue elegido por una mayoría, que si bien es cierto, no fue la totalidad de los ciudadanos, pero es esa la mayoría que lo eligió, ahora, el resto, si no quiso participar, no es problema del presidente, se fija, y por eso, él con autoridad, dice, yo soy el presidente de todos los chilenos, ahora, que esos todos chilenos, no fueron los 12 millones que tienen derecho a voto, ¿ya?, no hayan sido los 12 que fueron a elegirlo, eso ya no es problema del presidente, se fija, es un problema nuestro, así que hay, es fácil, digamos, echar, culpar a los demás de lo que le sucede a uno, ¿se fija?, y en ese sentido tiene razón, José, entonces, la filosofía, volviendo al párrafo 3, dice, la filosofía, aunque incapaz de decir no contestes a cuál es la verdad, la verdadera respuesta, las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestro pensamiento y nos liberan de la tiranía y la costumbre, ¿ya?, ¿por qué nosotros tenemos que seguir, ¿por qué, diciendo que la manera de pensar día a día va cambiando nosotros, se va modificando, porque eso tiene que, tenemos que seguir respetando las costumbres anteriores, por ejemplo, quiso almorzar, hay países, si usted va a Argentina o incluso a Perú, donde se almuerza como a las 3, 4 de la tarde, ¿ya?, ¿por qué?, y nosotros tenemos, incluso, la gente de campo, almuerza a las 12, en punto, está sonando el toque del sol, el gol de las 12 y están sentados, todos en la mesa, ¿sí?, eso es parte de las costumbres, ¿se fijan?, y eso, las costumbres son relativas en cada cultura y eso te puede estar sujeto a cambio, ¿ya?, por lo tanto, en la medida que nosotros tengamos conocimiento, ¿ya?, así dice, disminuir nuestro sentimiento de certeza, o sea, estar más sobre lo que las cosas son, aumentan en alto grado nuestro conocimiento de lo que puede ser, o sea, obvio, si uno, mientras menos sabe, ¿no es cierto?, disminuye el conocimiento y a medida que tenga más conocimiento, usted tiene más posibilidades de optar, de elegir y de tener un conocimiento más verdadero, ¿sí?, se rechaza el dogmatismo, dice ahí, la palabra dogmatismo la tengo subrayada yo aquí en mi texto, dogmatismo es una tendencia filosófica, ¿no es cierto?, que la verdad se acepta sin discusión y quienes adoptan este criterio son principalmente las instituciones religiosas, usted acepta lo que dice, digamos, el, digamos, los mandatos de la religión que Dios es uno, creador, todo poderoso, amar a Dios por sobre todas las cosas, usted lo acepta eso y sin discusión, o sea, sin razonar y eso, ¿no es cierto?, incluso desde el punto de vista filosófico es tomado como una arrogancia porque recuerden ustedes que históricamente, ¿no es cierto?, las personas que eran creyentes, ¿no es cierto?, se discriminaban frente a los que no creían, o sea, entre los laicos y las personas de fe y diferente y la realidad es que todos los hombres somos iguales, iguales, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque todos razonamos, todos pensamos, ahora que hayan algunos elegidos porque, qué sé yo, porque Dios le dio el mandato para ser líder, eso ya es otra cosa, ¿ya?, ahí es donde se habla de la arrogancia que nos han introducido jamás en la región de la duda, liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, es decir, que nosotros siempre tenemos que estarnos cuestionando acerca de lo que es la realidad y la realidad nuestra, ¿ya?, o sea, aquí lo que vamos a hacer y eso, esa permanente duda que va a estar en nosotros, digamos, no solamente va a estar en usted, ¿qué voy a hacer cuando salga el cuarto medio?, sino que después ¿en qué voy a trabajar?, ¿cómo voy a hacer?, ¿dónde voy a ir a trabajar?, me voy a trabajar, me llamaron, qué sé yo, de Punta Arena, me voy a trabajar allá, no quiero estar aquí cerca de la sexta región, quiero estudiar por aquí cerca, en fin, todas, la vida del hombre es una permanente búsqueda de la felicidad y, por supuesto, ¿no es cierto?, está en permanente, digamos, rehacer y cuestionarse lo que estamos haciendo a diario y esa es una muestra de libertad, y ahora lo que hay que tener es la seguridad, la conciencia de lo que estamos haciendo y no caer, ¿no es cierto?, en la costumbre, en la tradición, en el prejuicio. Bien, jóvenes, creo que con esto analizamos el párrafo que correspondía a eso, la próxima clase vamos a retomar esto, la clase del jueves 11, ¿no es cierto?, ¿sí? Sí, el jueves 10, perdón, el jueves 10, ¿alguna duda?, ¿alguna consulta?, ¿se trataba solamente de hacer una distinción entre las personas, ¿no es cierto?, que se cuestionan y los que viven una vida, ¿no es cierto?, plácida, que mejor vivir tranquilo, no cuestionarme, no pensar si las cosas son así, ¿qué además yo qué voy a hacer, ¿no es cierto?, si no voy a cambiar las cosas como son, ¿se fijan?, siempre ha sido así la vida, etc., etc., y va a seguir siendo igual, bueno, por lo tanto, ¿sí?, Luciano, ¿alguna consulta?, ¿una duda?, vamos a pasar lista, ¿no? ¿sí?, la lista de terceros, ¿no hay que...? ¿no hay que...? ¿no hay que...? no hay que... no hay que... me quedo muy lejos, la otra lista, ¿no? ¿no viste?, no había ninguna duda, Martina Martina Amaru Amaru Allestero Tomás Sebastián Bastías Beatriz Beatriz Calderón Daniel Daniel Cantillana Benjamín Diego Diego Castillo Benjamín Coloma Antonella Martín Martín Cordero Enrique Cornejo Enrique no está Bastián Cornejo Presente Mister Michelle Díaz Díaz Michelle Victoria Fuensalida Presente Mister Martín Garrido Presente Mister Francisca Presente Mister Ya Nivolán Nilo Van Labra Presente Mister Ya Patricio Patricio Luengo Pablo Pablo Manodau Presente Mister Violeta Presente Mister César César Merino Martina Martina Moya Presente Mister Lionel Lionel Muñoz Presente Mister Luciano Presente Mister Presente Martina Peña Presente Mister Matías Matías Francisco Francisco Radejo José 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 Rivas Agatoy Francisca Rivero Francisca Dilan Dilan Rojas Edith Romero Presente Mister Bechade Romero Bechade Mivaldo Mivaldo Rosel Ángela Ángela Soto Juan Pablo Juan Pablo Soto Alison Alison Soto Presente Mister Cristóbal Presidente Mister Joan Torrealba Johan Marisol Marisol Luis Valenzuela Presidente Mister Alejandro Valenzuela Presente Mister Ailín Ailín Zamorano Presente Mister Y Catalina Zamorano Cata Bien jóvenes Antonella Antonella Contreras Antonella no está, ¿no es cierto? No, no, ¿no es cierto? No, no, sí, 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 Antonella No, estoy Ah, ya, 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 no lo había anotado, disculpe ya jóvenes eso sería todo por la reunión de hoy día espero que hayan hayan filosofado porque la próxima clase vamos a hacer algo más práctico en relación a este mismo a la entrega de la clase 7 que sería esta nos estamos viendo el próximo jueves este horario y nos estamos comunicando que dé mucho éxito en todo lo que tengan y nos estamos viendo chao jóvenes chao mister chao chao ¿alguien tiene alguna duda? si mister yo quería preguntar algo yo Matías dígame Matías mire le cuento yo soy músico soy cantante de música de Urbana recientemente y tenía una duda sobre mi carrera próximamente en tema musical en tema de proyectos todo ese tema para usted ¿qué sería mejor? ¿calidad o cantidad? no por supuesto calidad calidad porque resulta que es preferible que como músico usted mire yo por lo menos sé la vida de algunos grupos musicales de mis tiempos como Pink Floyd Led Zeppelin qué sé yo Queen Metallica en fin y generalmente yo entiendo su consulta tiende a ser digamos usted va a tener esa incertidumbre siempre porque la creatividad es así es pensar y crear cosas diferentes de lo que usted está viendo comúnmente o sea usted se nutre de lo que hay o sea de la música que hay en este tiempo y a partir de eso usted va recreando no sé posibilidades musicales ahora si bien es cierto para que algo llegue digamos así o sea sea una creación probablemente tal requiere de una intuición de una disposición especial hacia la música ahora yo le voy a decir ciertamente aquí en Chile no va a tener mucho futuro yo cuando estudié en la Universidad Austral de Chile en la década del 80 recién están aflorando ahí el grupo Schwenke y Nilo ellos terminaron la universidad y no siguieron la carrera que estaban estudiando estudiando ingeniería forestal veterinaria de ese orden y siendo músicos y tocando por ahí en locales nocturnos esa era su vida pero ellos optaron por irse a Europa esa es su decisión y allá por lo menos un músico usted no solamente se va a ir a no utilizar música sino que va a ir a realizar la parte teórica que requiere todo esto y o sea que es un salto digamos hacia la incertidumbre es como tirarse a la piscina sin saber si hay agua o no pero si usted se lo propone lo va a conseguir querer es poder convenzase de eso y lo felicito por tener claridad acerca de de su vocación como como músicos y bueno y hay que volar alto como dicen como dicen los creadores musicales y ir más allá de los y dar ser capaz de captar el gusto que lo que necesita la gente para poder dárselo y bueno y eso en ese sentido lo lo felicito por tener una opción tan trascendente tan importante como la música que no es algo tangible que le va a reportar monetariamente ingresos y satisfacciones en lo que este es un trabajo de tiempo eso sería todo y lo felicito por ello muchas gracias mister mister si oiga soy el michel dígame michel no hay que mandarle nada ahora cierto ningún reporte no porque resulta que la próxima clase ustedes me van a hacer un reporte digamos de su percepción que tienen a partir de de lo que han o sea ustedes se van a inclinar por uno de los dos tipos de hombre por el hombre que se cuestiona y el hombre que vive cómodamente las costumbres de las tradiciones que no se cuestiona nada que es una vida feliz también a fin de cuentas pero será una vida feliz como hombre como persona entonces ese va a ser el trabajo que vamos a hacer la próxima clase y ahí con eso digamos completaríamos el ciclo de la clase 7 ya ah ya listo ya gracias ya bye chao chao mister chao que estén bien cuídense chao mister chao 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 Gracias.